Hola, Edgardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Marcelo? Felicitaciones. Primero, mira, así empezamos el programa. Ah, por el campeonato, bueno. De entrada, ¿eh? Felicitaciones. ¿Viste que te sorprendí? ¿Sinceras? Porque después decí que lo felicito al final. ¿Sinceras, o? Sinceras. Bien, bien. Bueno, a ver, hablamos de fútbol porque la actualidad está muy, muy caliente y te digo una cosa, Ministro de la Producción y Trabajo amenazó con renunciar. Es Dante Sica, lo cual refleja lo caliente que estuvieron las negociaciones y las conversaciones entre gobernadores, ministro, referente de Cambiemos y el presidente de la Nación, ¿no? Sí, Marcelo, porque además está bajo fuego cruzado Sica porque tiene que negociar con los empresarios, tiene que negociar con los sindicalistas y tiene el frente interno de Cambiemos y del gobierno. Así es, a ver, la información está diciendo de que los gobernadores radicales, básicamente, pero acompañados también por María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, cuestionaron toda la administración de los precios, que no se hacía nada para tratar de que los precios, más allá de los problemas inflacionarios, tuvieran, acotaran y de alguna manera le cuestionaron al responsable de la política, digamos, la Secretaría de Comercio Interior, que parece desaparecida, depende de Dante Sica. Bueno, Dante Sica, en el medio de esa conversación, dijo, bueno, si no están de acuerdo, me voy. O sea, medio como una... no es que presentó la renuncia, fue una cuestión de calentura de la conversación. Ahí a eso quería apuntar, Marcelo, no fue para nada coloquial. Fue subiendo la calentura en el medio de la conversación y dijo, bueno, viste cómo hablamos, si no te gusta, más o menos así, que pongan a otro. Así es, pero también tenemos entendido que hubo cortocircuito entre algunos ministros porque todo lo que proponía Dante Sica para reanimar la economía tenía un costo fiscal y hay un acuerdo con el Fondo Monetario y en ese sentido el presidente de la Nación, digamos, se alineó más con la que ellos decían, mirá, no hay plata para gastar. De hecho, viste, Edgardo, que la semana pasada iba a haber congelamiento de, no sé, se hablaba de 150 productos. Que llamó la atención, ¿no? Llamó la atención porque, digamos, el propio presidente dijo, no vamos por ningún atajo, los congelamientos de precios son más viejos en la Argentina y en general... Y terminan dando un mal resultado, porque después congelás salario, congelás precios. No, y además vos decís, congelo por 180 días. ¿El 181? Sí. Bueno, y después se habló, no, no son 150 productos, son 40, igual, digamos, ¿no? Bueno, ahora se está hablando de un número, viste, 15, se está negociando, ¿no? Porque ya salieron empresarios a decir que si congelan, después va a haber desabastecimiento de esos productos. Sí, los supermercadistas que salieron con todo, ¿no? Está poniendo en punta. Lo que se está hablando ahora es básicamente el tema de precios cuidados. Por ahí ampliar la lista, fortalecerlo. Esto es lo que están planteando, lo que les gustaría a los empresarios de la industria de la alimentación, más que un congelamiento, aunque sean de 40 productos o de 15 productos. Sí, porque vos fijate que venimos además con unos días donde se están tratando de hacer anuncios, lo hizo Vidal primero en la provincia, después en la Nación, a los empleados estatales, darles un peso más, recomponer un poco por la inflación del año pasado. Se abre la expectativa de paritaria, pero por otro lado tenés todo este lío en materia de precios. Bueno, y la cuestión de fondo es que la inflación está fuertísima. Nosotros lo habíamos dicho acá a comienzo, a promediar el mes de marzo, dijimos que la inflación iba a ser más alta de lo que se esperaba. Ahora el propio Dujovne admitió en reunión de gabinete que estaría por encima del 4%. Acordate que estuvo acá en A2 Voces y cuando le preguntaste dio una pista a Dujovne sobre cómo venía la inflación. Sí, sí, no dijo el número, pero que iba a estar caliente. Ahora se está hablando de 4,2, pero digamos alrededor de 4, ¿no? Lo que pasa es que cuando ya estás en 4, el tema es que tanto el Fondo Monetario como el gobierno preveía para esta época del año que la inflación iba a estar en el 2 y estamos en el doble. Todos pensamos, ¿no? Nos habían dicho que iba a bajar. Y a todo esto se suma el tema encuesta, ¿no, Edgardo? Porque, a ver, no es que esto es inocuo, no sé, viste que el jefe de gabinete dijo que se va a votar con el alma, algo así, pero parece que el bolsillo pesa mucho. Es que vos hablás con algunos funcionarios nacionales, provinciales o políticos de Cambiemos. Hace unos meses atrás no dudaban en que ganaban las elecciones. Ahora ven las encuestas y dicen, hagamos algo con el tema inflación-precio porque no estamos bien. Eso, sobre todo, lanzado por aquellos que tienen distrito. O sea, el gobernador de Jujuy, el gobernador de Mendoza, María Eugenia Vidal, que el tema de los precios lo estaba planteando ya hace un tiempo, sobre todo cuando ya salió la inflación de febrero, que se hablaba de 10 productos. Horacio Rodríguez Larreta está acompañando también esta posición. Estos son los que han lanzado, básicamente, porque las encuestas, como vos decís, digamos, también para esta época del año se preveía, me parece, dentro del acuerdo con el fondo, de que las encuestas le iba a dar holgado ya a Macri, con lo cual, digamos, iba a haber más tranquilidad como un horizonte más despejado y no ocurre porque hay encuestas que dicen que... Le dan mal. Le dan mal, que está abajo de Cristina y que el balotage aún perdería con Cristina. Los radicales, todo bien estar dentro de Cambiemos, pero por la duda desdoblaron las elecciones, ¿no? Claro, no. Y además me parece también que el gobierno está tomando medidas porque los radicales mucho amenazan con irse con la baña, ¿no? Va, está la convención, se están viendo ahí a dónde... Que después vamos a contar porque la baña también tiene sus problemitas, porque la baña quiere como sentarse en el trono y que vengan todos alrededor de él. Que vengan todos y le digan, sí, Roberto. Sí, Roberto. Y el peronismo no quiere eso, se lo dijo el picheto también. Así es. Bueno, vamos a estar con todo este tema, vamos a hablar con Guillermo Dietrich, que es uno de los mejores voceros... Uno de los mejores, voy a decir, porque si no se le arma a lío. Sí, 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 se le arma a lío. Para mí es el mejor, pero vocero del gobierno, así que le vamos a preguntar de todo, porque además estuvo en la conferencia de prensa hoy de la de Gabinete, ¿no? Sí, y además conoce la internet, conoce todo lo que pasó en torno a la antezica. Bueno, el otro tema que tenemos, tenemos la lista de los políticos, funcionarios, dirigentes políticos, sindicales, que estarían siendo espiados por los servicios. ¿Qué servicios? La eterna historia argentina, ¿no? A ver, pero son figuras de primer nivel, de primer nivel, y te lo vamos a contar. Tenemos la lista, por lo menos ellos se sienten espiados, y están haciendo denuncias concretas, no es que es piripipi, ¿no? Pero uno pensaba, la verdad que eran historias pasadas, cuando yo me acuerdo, hablabas con ministros del gobierno de Cristina, donde él te decía, no, no te hablo por teléfono y nos podemos ver porque se entera Cristina y se arma un lío barro. Bueno, Cristina decía que los fines de semana se pasaba leyendo transcripción. Pero bueno, uno pensaba que estábamos en otra época. Bien, y hablando de este tema, hoy hubo una declaración importante en Dolores, ahí está Sergio Farella, Sergio trabajando de temprano, pero hay una noticia importante. Marcelo, Edgardo, buenas noches. Así es, una declaración explosiva del fiscal Bidone, fiscal de Mercedes, que dialogó con nosotros y dijo, estoy convencido que D'Alessio era de la Agencia Federal de Inteligencia. Vamos a contar esta declaración de Bidone, en donde quiere presentarse como arrepentido, pero además también cómo sigue la causa en el día de mañana con declaraciones de testigos, testigos que se relacionaban y algunos incluso fueron víctimas del espionaje de este supuesto abogado, Marcelo D'Alessio. Y además, un fallo inminente y clave por parte del juez federal de acá, de Dolores, Alejo Ramos Padilla, que va a generar mucho ruido político y también en el ámbito tribunalicio. Así que toda una jornada muy intensa, declaraciones muy importantes y sobre todo lo que se viene, que va a ser explosivo. Bien, muy bien, ahí estamos. Bueno, Sergio, tenés bombas de todo tipo, de Dalla de Dolores. En un ratito vamos a estar con vos, que tiene que ver con todo este tema del espionaje, ¿no? Exactamente, Marcelo, que es algo que venimos siguiendo desde hace tiempo aquí en A2B. Bueno, ya dijiste que está Dietrich, el ministro está Felipe Solá. Vamos a hablar con él de Alberto Samit. Sí, le voy a mostrar una imagen del año 1996. Porque él fue el primero que habló de Samit y del tema de los negocios turbios de Samit y la estuvimos buscando en archivo, la tenemos. Sí, Samit que volvió, se presentó, lo llevaron ante la justicia y pasa la noche. Viva Perón, dijo. Exactamente. Y está el juez Luis Carzoglio. Bueno, él también ha denunciado que la AFI, no sé si lo apretó, lo fue a investigar, después se lo vamos a preguntar, está en la polémica a causa de los Moyano, ¿no? Exactamente. Y también él tomó decisiones que fueron polémicas en su momento, así que vamos a hablarlo todo con él. ¿Vamos a la pausa? Vamos a la pausa, también está llegando el ex jefe de gabinete de Cristina, Alberto Fernández. ¿Será candidata a Cristina? Le vamos a preguntar, ¿no? Vamos a preguntarle. Bueno, aquí lo estamos viendo, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, iba a decir Dante Sica. Mira, mire, tanto que estamos con Dante Sica, Guillermo Dietrich aquí, gracias por estar esta noche con nosotros. Bien, le vamos a preguntar a Dante Sica. ¿Amenazó con renunciar? ¿Cómo fue eso? Dante es un gran integrante de nuestro gabinete, que está haciendo un gran trabajo, y está sumamente firme, como creo que, digamos, es algo que decide el presidente, ¿no? Pero la realidad es que el gabinete trabaja muy articulado, tenemos tres reuniones semanales, una reunión aparte, después, sin el presidente, donde hay un muy buen clima de trabajo, donde se discuten las cosas, pero siempre un muy buen clima. Pero parece que se molestó, no digo apretaron, pero dijeron, bueno, ¿qué hacemos con los precios? ¿Es el de la Secretaría de Comercio o depende de él? Bueno, pues, creo que cada uno de los ministros tiene temas que tienen sensibilidades. Dante es una persona con muchos conocimientos, mucha convicción, muy realista, que sabe que no hay soluciones mágicas, y que con mucha paciencia explica siempre las cosas, y en alguna ocasión puede, como todos, tener menos paciencia. Pero déjenme salir un minutito de esta coyuntura política, porque hoy es un día muy importante para la Argentina. No sé si saben que hoy empezó a volar la cuarta compañía aérea nueva que empieza a volar en Argentina, la empresa JetSmart. Esto que nos vamos acostumbrando, porque ya es la cuarta, hace 12 años, durante el quichernismo, que no pasaba, estaba prohibido que una compañía aérea venga, compre aviones, invierte, toma gente, y empieza a volar en nuestro país. Fue en su momento Avianca, Flybondi, Norwegian, y ahora JetSmart. Una de las particulares de esta empresa es que, de las 17 rutas que empieza a volar, Marcelo, 10 no tocan Buenos Aires. Nunca pasó que la mayor cantidad de las rutas sean sin tocar Buenos Aires. Hay dos rutas nuevas, que son Tucumán-Mendoza y Salta-Neuquén, que no tenemos registro si se volaron una vez, puede ser que hace mucho tiempo. Ya tienen 75 personas trabajando, gente que muchas de ellas no trabajaba, van a tener 200 a fin de año. Esto forma parte de un fondo de inversión índigo que tienen compañías aéreas en distintas partes del mundo. Hoy estuvo el presidente, un americano, que apostó, hay dos aviones, ahora viene un tercero, Argentina en este momento, la revolución de los aviones. Pero, ¿qué es lo importante de esto? Que cada una de estas compañías aéreas que está empezando a volar, que hoy los pasajes bajaron más de la mitad, lo que genera son oportunidades de trabajo y desarrollo en el interior del país, que en lugares como Corrientes creció 370% la cantidad de pasajes. Guillermo, está bien, pero se da en un marco, o sea, bienvenida, pero se da en un marco de serios problemas a nivel de actividad, de todos los datos del INDEX son terribles, de inflación. O sea, ¿cómo están viendo ustedes esto? ¿Qué pasa en las reuniones de gabinete? ¿Están preocupados? Porque yo escuché estos días, esta es la, digamos, de vocero del gobierno, nuestros oficiales, ¿no? Esta es la última oportunidad que tenemos para hacer cosas, para mejorar el nivel de actividad, bajar la inflación, si no se va a complicar todo. ¿Es la última? Mirá, yo creo que por estas cosas también son importantes estas cosas que pasan, porque pasan en este entorno de gente, empresas, inversionistas, que confían en Argentina. Yo no creo que estas cuestiones del día a día sean cuestiones de match point, de que se juega un punto de tenis y ganaste y perdiste el partido. Sí creo que es un tema de trabajar todos los días, de resolver los problemas que tiene nuestro país. Muchos de estos problemas son estructurales. Y por primera vez, por primera vez, frente a las dificultades, ustedes tienen, tu programa de radio tiene 30 años, cumple el año pasado, ¿no? Sí, sí. ¿Cuántas crisis pasaste? No sé si las tenés anotadas, pero pasaste algunas cuantas, algunas crisis violentísimas como la que hemos pasado, que no se toman atajos, que se siguen haciendo las cosas que tenemos que hacer todos los días. Pero el congelamiento de precios, o esta idea de los precios, ¿no es un atajo? No, no se está planteando un congelamiento de precios, Marcelo, porque sabemos... Eso lo descarta usted. Lo descarto totalmente, digamos, obviamente está trabajando estos temas de Antecica, que está trabajando para, en el marco de los precios cuidados, que ya se viene trabajando, que para la gente es muy importante el precio de cuidado, porque no solo es la previsibilidad que el precio, sino que es un precio de referencia, el precio de cuidado para la gente, de hecho, y está planteado de forma tal de que sea viable, no como era antes, que era con el revólver, y si te gusta bien y si no, también. En el marco de los precios cuidados, están trabajando Dante y el equipo con productos de primera necesidad para poder ayudar y llevar más tranquilidad. O sea, serían acuerdos. Claramente, porque es la forma en que trabajamos nosotros, es la forma en que trabajamos con los gobernadores, es la forma en que trabajamos con el sector privado, es la forma en que dialogamos con la prensa, que es la única forma de articular un país en que las cosas funcionen, porque vos lo dijiste, esos congelamientos que tuvimos infinitos, terminan un día, después disparan las cosas, aparecen los desabastecimientos. Porque después a alguien se le ocurre congelar salario. Y empieza todo esto, que es lo que nos ha llevado a no poder resolver nuestros problemas. Y lo que yo creo que es importante ver, por eso para mí esto no es una cuestión de match point, es que hoy el gobierno argentino está dando una pelea a fondo contra el narcotráfico. El gobierno argentino ha dado una pelea contra la corrupción, haciendo que desaparezca la corrupción de la obra pública. Estamos haciendo obras de infraestructura en todo el país, como nunca se hicieron en Argentina. Si hacemos el recorrido de lo que estamos haciendo de rutas, es impresionante. Yo te divido el país en un mapa, en el centro estamos haciendo la ruta 5, la ruta 7, comenzando la ruta 3, la ruta 8 que vamos a terminar casi hasta Pergamino, una autopista que se viene prometiendo hace décadas. ¿Pero por qué no le encuentran la vuelta a la inflación? Porque es lo que la gente dice, está todo bien, pero yo pago las cosas cada vez más caras y me cuesta llegar a fin de mes. Porque, lamentablemente, uno de los cánceres de la Argentina es la inflación. Argentina ha tenido en los últimos, creo, 70 años, 60% promedio de inflación mensual, anual, perdón. Y lo que estamos nosotros yendo es a la raíz de la causa de la inflación, que es el déficit fiscal y la emisión metodal monetaria, que es lo que genera la inflación en Argentina. 3 de 4 años en Argentina, en los últimos 90 años, hubo déficit fiscal. ¿Qué significa, a quien nos está viendo, que hablamos de estos términos así más macroeconómicos, que en tus últimos 30 años de tu familia, 3 de 4 años, gastaste más de lo que te entraba? Digamos, cualquiera que nos está escuchando se da cuenta que así que verás. Pero digamos, el gobierno, y uno se lo va al gobierno y venía a cambiar, y ya están transcurriendo el cuarto año y no pasó nada. Yo creo que pasan un montón de cosas, y van pasando un montón de cosas. Lo que sí es cierto, que muchos de los problemas estructurales no se van a resolver de un día para el otro, y es cierto también que tenemos una tentación a buscar la solución mágica que resuelva el problema, y esa tentación viene gente todo el tiempo que con tremenda irresponsabilidad dice, esto se resuelve de tal forma. Muchos de ellos tuvieron el gobierno, 2, 3, 4, 5, 10, 15 años. En general, no personificando a una persona, sino en esa mirada irresponsable de que venís con una receta y resolvés problemas que llevan 70 años. A diferencia de todos los otros procesos, yo no tengo duda que el presidente Macri, con mucha valentía, sacando los problemas de abajo de la mesa, no ocultándolos, estamos enfrentando los problemas uno por uno. Muchos realidades que se van dando, como la revolución de los aviones, como la recuperación de los trenes de carga, son muchos de ellos las causas de los problemas que tenemos. Porque en un país como el nuestro, que teníamos una red de carga de las más importantes del mundo, y que durante 80 años la dejamos degradarse, tengan en cuenta, Marcelo Otgardo, que el récord histórico de carga en los trenes en Argentina, ¿saben en qué año se dio? En 1938. En 1938. Y nosotros, este año, 2019, estamos cuadruplicando la carga que va a llevar el tren Belgrano. Pero, ¿qué significa no tener un tren de carga? Que ese productor, Eugenio, de Santiago del Estero, de Tucumán, no puede vender sus productos por los costos de la logística. Y al no encontrar una alternativa laboral, se viene al Gran Buenos Aires, al Gran Rosario, al Gran Córdoba, y ahí se generan todas esas dificultades que conocemos perfectamente. Cuando hablamos de la revolución de los aviones, ¿qué estamos diciendo? Estamos impulsando el desarrollo del turismo en nuestro país, que es uno de los más grandes del mundo. Vengo recién de, hay una representación de la Asociación Mundial de Carreteras, hay 60 personas, estuve con, estaba sentado al lado de un belga y de un chino. Ninguno de los dos conocía Argentina. El belga venía del sur, estaba asombrado de las cosas que conoció en nuestro país. O sea, pero a ver, el país es que es bárbaro. No, pero ¿sabes qué pasa, Marcelo? Perdón, perdón, Marcelo. ¿Qué hay ahí atrás del belga que va a Calafate? Hay un guía turístico, hay un conductor de un remis. Eso es la economía real y ese es el federalismo. Pero también la economía real es el conurbano, los índices de desocupación, y digamos, donde también hay obras, pero usted habrá escuchado la frase, bueno, no comemos cemento, hay un tema del problema de la pobreza y el problema de, digamos, del nivel de actividad y de inflación, que finalmente termina en pobreza muy fuerte. De hecho, el conurbano es más alto que a nivel nacional. Claramente, y es esa pobreza que se ha ido desarrollando en Argentina y que un poco más, un poco menos, lamentablemente no podemos como país resolver ese problema, pero nuevamente. ¿Por qué no lo podemos resolver? Porque si no comemos cemento, pero no es lo mismo si tenés cloaca que si no tenés cloaca, si tenés agua que si no tenés agua, si tenés una calle pavimentada o no, si tenés un metrobús o no para viajar, si tenés seguridad o no, si tu hijo está al borde de la esquina de caer en el paco y la política mira para otro lado o en algún caso es socia de eso, digamos, todas esas cosas, si bien no comes de eso, son fundamentales en tu vida. Y muchas de esas cosas, el no tenerlas, son las que generan las condiciones para llegar a situaciones de pobreza. Por lo tanto, 30 años en los cuales prácticamente no se invirtió en resolver esto, en 2015 había 600 kilómetros de calles de tierra donde circulaban colectivos, 600 kilómetros de calles de tierra, no en el conurbano, sino solo donde circulaban colectivos. ¿Qué significa una calle de tierra de un colectivo? Que el colectivo no entra cuando llueve, que la mamá no puede llevar al chico al colegio, que no puede ir a trabajar, por lo tanto, que el papá se tiene que poner botas, porque tampoco hay veredas, para caminar el barro, ocultarlas de un arbusto, porque no puede subirse al colectivo todo embarrado, cambiarse por unas zapatillas y después buscarlas. Pavimentamos 400 kilómetros. La ruta 8, General Paz, Pilar, hace 30 años que no se pone un peso. Era una ruta de doble camino, que cuando llovía, los vecinos, ¿sabes qué te decían? Cuando llueve no agarra la ruta. Y uno le preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué cuando llueve no agarras la ruta? Porque no ves los pozos y destruís el auto con la lluvia, porque se tapan con charcos. La hicimos completamente nueva, de dos carriles por sentidos, con dársenas. Entonces, la gente come de eso, no. ¿Cambia las condiciones y las posibilidades de desarrollo con eso? Sí. ¿Resuelve los problemas de los últimos 30, 40 años? Una de esas cosas, no. Es un proceso en el cual hay que trabajar sistemáticamente para que esas cosas vayan generando la solución a los problemas estructurales. Ese, nosotros no tenemos ninguna duda que es el camino. Ahora, Dietrich, ¿cómo estarán las cosas? Que Cristina Kirchner, sin hablar, con todos los procesamientos que tiene y con los pedidos de detención, en las encuestas, hoy es una amenaza para Macri. Tiene un montón de adherentes la expresidenta, claramente. Eso es una realidad que no ha cambiado desde que dejó el gobierno. Pero, digamos, ¿usted no considera que el gobierno, entre comillas, le da una mano con todos estos problemas que no puede superar en materia inflacionaria? Lo que el gobierno y nosotros estamos enfocados es en resolver los problemas, no qué pasa con Cristina o qué pasa con un u otro actor político. Y yo no tengo duda que todos los días estamos resolviendo problemas. Eso no significa que no haya un montón de problemas, y uno muy grande, claramente, que es la inflación, que afecta fuertemente la vida de los argentinos. Pero, la realidad es que ese proceso, que lo hemos ido viviendo sistemáticamente en Argentina, yo no tengo duda también que esta vez vale la pena el esfuerzo. Y es lo que siento la gente. Yo estuve en Mendiolasa la semana pasada, es una localidad cerca de la ciudad de Córdoba, y conocí a Chiquita, una jubilada, con su marido jubilado, que es una persona de clase media, que laburó toda la vida. Y esta persona, que claramente no está bien económicamente, claramente es lo primero que me dijo, pero lo que transmitía es ese sentimiento de esperanza y bronca. Bronca porque me decía, ¿sabés lo que es prender la televisión y ver estos bolsos con millones de dólares? Uno, dos, tres, cuatro, cinco millones de dólares. Una familia como nosotros, con el esfuerzo que hicimos para mandar a nuestros cuatro hijos a la universidad, para comprarnos esta casita, para tener este autito, un auto del año 90. Gente como Chiquita ve eso. Y eso que cambió en Argentina es lo que le da esperanza, es decir, ¿vale la pena el esfuerzo? Guillermo, le quería mostrar unos videos que... Bueno, vamos a verlo, a ver qué piensa de esto. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, esto se repite, ¿no? Una persona que tenía el problema para movilizarse le amenazaron a pegarle con un bastón, el bate con el colectivo. Estamos... Estados alterados. Estaba alterado. Yo creo que esto es parte del diagnóstico de lo que nos pasa. Este señor obviamente no tendría que manejar más, ya le suspendieron la licencia. Pero vos fijate, ¿hace cuántas décadas se habla de la mafia de taxis en Aeroparque y en Esaiza? Siente, siempre. ¿Alguna vez hizo algo? ¿Alguna vez hizo algo? Pasaron gobiernos y gobiernos, no se hizo nada, y vos sabías que ibas a Aeroparque y te tomabas un taxi hablando mal y pronto, te cagaban, te estafaban, te robaban. Los taxistas, ¿saben cuántos taxistas hay en Buenos Aires? 38.000 taxistas. ¿Saben cuántos entraban a Aeroparque? 140. 38.000 menos 140, que da 37.860, creo. No podían entrar a Aeroparque. ¿Por qué? Porque venía un matón como estos y te decía, flaco, vos acá no entrás. O si querés entrar, tenés que poner plata. La realidad es que cuando estamos en la ciudad, lamentablemente, sin el rol nacional, sin la policía aeronáutica, era imposible, y aparte el aeropuerto es federal. Hicimos una investigación junto a Patricia Bullrich, que tiene un compromiso con estas peleas infinito. Se infiltró a una persona y desarrollamos las pruebas, porque si no, también, como hay tanto temor frente a estos patoteros, no se animan a denunciarlo a nadie. Y rompimos la mafia de ESA y de los taxis. Hoy en Aeroparque, en los últimos seis meses, entraron 20.000 taxistas. Antes entraban 150. Hay un sistema de barreras automático que detecta si ese auto está habilitado o no. Y hay un sistema de preprecio que te da un ticket y te dice cuánto va a salir el viaje, y se le da uno al taxista. Los taxistas hoy pueden entrar a trabajar a Aeroparque de ESA y le digo a los taxistas, porque sé que algunos siguen teniendo alguna duda, que pueden entrar y no les va a pasar nada. Y si hacen una denuncia, y si alguien hace algo, hacen una denuncia, y va a actuar la fuerza de seguridad, y el gobierno va a acompañar con esta denuncia, que es lo mismo que hoy dijo el presidente Macri en gabinete. No vamos, este presidente no va a aceptar que tipos como Samit queden impunes, que han ido por la vida haciendo una exaltación de no pagar impuestos. Y que es lo mismo, cuánto tiempo llega Samit haciendo esto. Y cuántas veces gente del negocio de la carne te decía, no se puede competir porque este tipo juega con otras reglas de juego. Hoy lo agarraron, le vamos, Patricia Bullrich también le pidió a la fiscalía que Samit pague lo que costó que los policías vayan a buscarlo a Belice, creo que fue, y si no me equivoco, ya está preso y lo va a definir la justicia. Pero lo que hay acá es que no hay ninguna protección desde el poder a todas estas actitudes, que este señor lo represente de esa forma. El caballo Suárez, era el sindicalista preferido y amigo del gobierno kirchnerista. Un tipo que se fue a Holanda a ver a los directivos de la empresa Smith, una empresa de remolcadores, y les dijo, para operar en Argentina, me tienen que dar a mí el 70% de la empresa. ¿70% de la empresa? No es que los agarró en el subsuelo del puerto de la Darsena X, se fue a Holanda, volvió acá, la empresa no pudo operar más, tuvo que dejar sus remolcadores acá, que se los quedó el caballo Suárez. Oye, ese tipo está preso. El pata Medina hacía que las obras en La Plata, Bozos de Quilmes, impactaba también en esa zona, valiesen un 30, 40, 50% más, y en las obras en esa zona trabajaban las personas que él definía, que trabajaban entre comillas, y tenía oficina en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Esa persona hoy está preso. Hoy hay funcionarios kirchneristas presos, empresarios presos, porque se acabó la impunidad en Argentina. Y eso, yo creo que es lo que se va a votar en octubre. La gente va a elegir si quiere que sus hijos vayan a la escuela y sean educados, que los docentes sean evaluados, que haya pruebas a aprender y que frente a los resultados puedan tomarse caminos para rectificar esto y como sucedió con las pruebas de lenguas. Si quiere un país donde se pelee contra el narcotráfico, donde se haga infraestructura federal en todas las provincias, porque no solo estamos siendo la provincia de Buenos Aires, sino que en el sur de Argentina estamos haciendo la autopista de la Ruta 22, pavimentando la Ruta 23, repavimentando la Ruta 25 y la Ruta 26, haciendo la autopista entre Trelew y Madryn, repavimentando mil kilómetros de la Ruta 40, con precios que son más de la mitad más baratos de lo que hacía el kirchnerismo, sin coercionar a ningún gobernador para que tenga que venir a arrodillarte, para que le des una obra, porque tiene los recursos. Dietrich, no quería terminar sin preguntarle cómo reaccionó cuando los gremios de su sector, el transporte, decidieron innovar y hacer un paro el primero de mayo, entre otras cosas, en contra del impuesto a las ganancias. Mal, porque más allá de cuán válido no sea el reclamo, que es un reclamo que tienen hace 10 años, si no me equivoco, le complica la vida a la gente. Y lo que nosotros tenemos que trabajar entre todos, y con muchos de ellos tengo una relación muy fluida, y lo que ha hecho por el transporte el presidente Macri, con inversiones en los trenes, en los colectivos, en los metrobuses, en las rutas, en los accesos a los puertos. Hoy estamos en plena cosecha, y lo decía el otro día en una nota de Clarín, un camionero que bajó 9 horas el tiempo de espera en los puertos, porque hicimos todo un sistema de turnos. Ellos aseguran que el primero de mayo van a paralizar todo. Y yo espero realmente que no paren, espero que tengamos la posibilidad de conversar de esto. Entiendo que hay un pedido, el impuesto a las ganancias impacta a muchísimos argentinos, en este caso tiene cierta particularidad, porque los días feriados o no laborables, el transporte tiene que funcionar, lógicamente, pero claramente la solución no es ir a un paro. Es la última, ¿tarifas se congelan o no aumentan hasta después de octubre? A ver, en lo que se refiere al transporte, lo que es importante es, hoy las tarifas del transporte dependen de gobernadores e intendentes que son de las provincias, que son los que definen qué tarifas aumentan o no. En la área metropolitana... Pero el último aumento lo anunció usted. No, del área metropolitana, pero acá no se escuchan de todo el país. Entonces, muchas veces la mirada... Pero en el área metropolitana, lo que depende de usted, ¿qué va a pasar? En el área metropolitana no van a variar las tarifas. Gracias, ¿eh? Gracias, ¿eh? Bien. Y bueno, vamos a meternos en el tema Samit, ¿no? Ya que lo mencionó. El mundo tan particular de Samit, que se movió... Viva Perón, dijo. Así es. Bueno, él se movió con mucha facilidad en el gobierno de Menem, con Néstor y con Cristina. Dale. Hasta aquí. ¿Dónde está? Estoy en una provincia argentina. Sí. ¿No está en el Caribe? Sí. No, no, no estoy en el Caribe. Ojalá esté bien en el Caribe. Sí. No, no estoy en el Caribe. ¿Te llama la atención que tal vez esté en el Caribe? La verdad que sí. Ojalá esté disfrutando porque la verdad que se lo merece. Yo me sentí 10 semanas de la ocasión. Nada más. Estaba muy estresado. No importa qué día es... ¿Qué van a decir, Samit? ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! Soñando en el Caribe Sur, soñando en el Caribe Sur, en el Caribe Sur, con voz en el Caribe. Bueno, y ahí está, Alberto Samit, que está detenido, quedó detenido el fiscal. Una cosa bastante insólita porque si él se hubiera presentado, seguro no quedaba detenido. Hizo toda esta historia y ahora, claro, hay riesgo de fuga, por lo tanto, el fiscal hoy está detenido. Vamos a ver qué decide la justicia. Es lo que no se entiende porque él podía presentarse, él dijo que estaba atresado, que se quería ir. Lo cierto es que fue un dolor de cabeza para el gobierno porque se fue, se fue a Paraguay y por eso salieron rápidamente atrás. Pasó a la frontera como por su casa, ¿no? Como Pancho por su casa. Sí, y se metió en Belice. Efectivamente. Y estamos con Felipe Solá. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver? Felipe, ¿qué tal? Felipe. Hola. Bien. ¿Qué tal? Gracias por invitar. Candidato a la presidencia, ¿no? Precandidato a la presidencia por el peronismo. Así es. Bien, ahora vamos a hablar. Pero ¿por qué lo invitamos? Porque el año, esta causa viene del año 1996. Sí. Y el que hizo la denuncia, la evasión de Samid fue Felipe Solá. Mirá, vamos a ver el video de ese momento. Es una modalidad delictiva que consistía en, muy parecida a la del caso Samid, que consistía en el cambio de, digamos, de responsables de la empresa, cambiando los nombres de la empresa, fingiendo ventas. Hay casos que eran resonantes, como el caso Samid y el caso Guerra, por la impunidad con que se movían, porque desafiaban a todo tipo de autoridades, porque generaban en los ganaderos y en la opinión pública la sensación de protección política y o judicial. Si en algún momento dado me siento ofendido, recurriré a un abogado. Y si no es así, no recurré y seguiré ayudando a que se investigue, porque me parece que es lo que más le duele a quien evade. Bueno, lo padeció bastante a Samid. Él siempre se movió con bastante impunidad, ¿no? En el año 89, cuando yo asumí como secretario de Agricultura, tenía bajo el secretario, era como un enorme ministerio, ¿no es cierto? Las dos juntas de granos y de carnes, el INTA, la fauna, parques nacionales, de todo tenía. Y Samid quería, había estado en la campaña de MENA y quería a la Junta Nacional de Carnes. Yo me negué terminantemente y puse al frente de la Junta Nacional de Carnes a otra persona. Y esa persona después de un tiempo renunció. Renunció porque estaba interferida permanentemente por Samid. ¿Le hizo la guerra a usted Samid? Samid intentó hacerme la guerra y tuve encontronazos fuertes. Tuve dos amenazas, una personal física y otra por teléfono, donde no se identificó. Yo se la llevé al presidente. La verdad es que no tuvo protección, no duró nada la protección, porque en el mes, más o menos al principio del Nobel, no me acuerdo ya, pero yo pude poner en la Junta Nacional de Carnes a quien quería, demoré un poco más. Así como no objetaron ninguna otra designación de las tantas que tuve que hacer, esa me costó a mí unos seis meses. Me costó lo de cabeza. El problema de Samid en ese momento era que lideraba una cantidad de tarifes. ¿Lideraba desde dónde? ¿Lideraba desde su capacidad para evadir? ¿Lideraba desde su capacidad para ganar plata? Lideraba de la impunidad sobre la vieja acusación de Avigiatto, de Cuatrilo que tenía. Entonces el problema para mí era que lideraba a un grupo que culturalmente le gusta que haya un líder. El matarife es un personaje muy especial, muy argentino, muy ligado a la cuestión criolla en algunos casos, pero también muy desafecto a cualquier norma. ¿Sigue siendo igual el matarife? El matarife es un capitalista que no tiene lugar físico, sino que alquila y mata, alquila en los frigoríficos y alquila instalaciones, pone el capital, pone la hacienda, pone los empleados, mata y se lleva a la media res y normalmente le deja al frigorífico, lo llama el recupero. Ahora Felipe, usted dijo que era Cuatrilo, que era, robaba ganado. Esa es una acusación que había en los 80. ¿Robaba ganado? Contra el Cuatrilo es el que robaba ganado. Había una acusación, nosotros no teníamos pruebas de eso, así que nosotros, lo que yo dije es, alguien que tiene esa fama no va a ir a la Junta Nacional de Cárdenas. Ahora, usted... La acusación del 96, yo tuve problemas en el 90 y en el 91 también se fue de un cargo de asesor que tenía, que era un poco un cargo informal, digamos, no con un trabajo concreto, de la presidencia de la Nación. Se fue. Pero antes se fue del tema de la carne durante un tiempo. Pero estaba ahí la presencia, hasta que nosotros le dimos muchas vueltas, con Silvani me acuerdo que en ese momento estaba al frente de la AFIP, y encontramos que había una acusación ilícita. Y ahí fue cuando yo pedí que el gobierno se involucrara totalmente, se involucró Silvani, se involucró... En ese momento se ha acabado de ir a Cavallo, estaba ahí yéndose Cavallo en el 96, fue a final de julio en el 96, y bueno, se involucró el presidente. Por eso yo le hice a la denuncia esta con el ministro de Justicia al lado, y no estaba Cavallo, estaba de viaje, pero estaba Carlos Sánchez, ¿se acuerdan? Que era el viceministro. ¿En dónde? En la sala... O sea, usted hiciera la denuncia contra la... La acusación ilícita. En la justicia, ¿no? Pero fue un tema, un tema de la Casa Rosada ese día. Pero se afó bastante bien, Samir, porque recién ahora... Bueno, lo mío que parece increíble es que hayan pasado 22 años y medio. En esos 22 años y medio me he encontrado con él, he conversado con él, es peronista, es bastante militante, anda por todos lados, aparece en casi todos los actos, etc. Llega un momento que uno... Bueno, han pasado tantos años que prescribe dentro de uno también la... Se resigna. Se resigna, prescribe como diciendo, bueno, hay mucha gente que uno trata que tiene un pasado muy malo y que después Merceda que hizo unos mangos aparece como parte de establishment, ¿no? ¿Cuánto fue? No solamente Samir. Lo que pasa es que Samir... ¿Cuál es el tema de Samir? Que Samir es absolutamente mediático, le gusta ir, le era el rey de la carne, le gusta... Bueno, hay otros que son más vivos, no se mostraron tanto, ¿no? ¿De cuánto fue la denuncia de elevación en aquel momento? Yo no me acuerdo. Era muy alta, pero no me acuerdo. No me acuerdo, no me acuerdo. Lo que era una práctica cotidiana y una práctica muy impune. Samir ha sido tentación en el mercado del INERS, etc. Ahora, yo soy partidario de ser, digamos, de enfrentar absolutamente estos casos. Lo que pasa es que muchas veces uno o no tiene socios, sobre todo cuando uno no era jefe, sino secretario de Cultura, o no tiene buenos investigadores, porque uno no está preparado para eso, en esas funciones. Lo conseguí unos años después. Pero quiero decirles que para mí el tema de la autoridad moral que tiene un gobierno por su reacción frente a la corrupción, a la inmoralidad, etc., es fundamental para poder gobernar. Fundamental. Fundamental no estar sospechado. Hay personajes como, miren, Balcedo. ¿Se acuerdan de Balcedo, el que trajeron del Uruguay? Balcedo yo lo denuncié a los cuatro meses de ser gobernador, de dar la gobernación. ¿Por qué? Por coacción agravada. Era un personaje importante. La Plata dominaba una FM muy oída, la más oída, y un diario. Y yo le metí una denuncia inmediata por una acción que hizo contra un senador, me acuerdo, una barbaridad, editó un diario contra un senador del mismo formato que el diario que tenía él, y lo repartió en las puertas, en el colegio donde iban los hijos, el senador. Con una cantidad de mentiras. Yo le metí una denuncia por coacción agravada. Tuvo una orden de protección de la justicia, y en el 2007 le ordenaron prisión. Cuatro años después, ¿no es cierto? 2003, 2007. 2002, cinco años después. Se escapó. Se escapó con ayuda. Volvió en épocas de Scioli e hizo un acuerdo con una sala de tribunales de casación y quedó libre. Y ahora está preso. El juez, el ex juez César Melazo, ¿se acuerdan? Sí, sí. Que resultó el jefe de una banda. Siempre fue el jefe de una banda. Siempre. Yo lo denuncié en abril 2003, con Juan Pablo Cafiero, que habíamos hecho una inmensa redada contra los desarmaderos de autos. Y en un caso de un desarmadero en el Senado, nosotros comprobamos que una cantidad de autos que tenía, tenían dueño en la capital. Habían sido robados. Se los devolvimos a los dueños. El juez anuló absolutamente lo que hicimos, Melazo, y le devolvió al desarmadero los autos de los dueños. Entonces, yo pedí el juicio político de Melazo. Melazo se rió, se rió de mí, me contestó de cualquier manera. Fue protegido por parte de la política platense y fue protegido por parte de la justicia platense. No fue juzgado, pero el antecedente de Melazo, de que el gobierno lo enfrentaba, quedó. Ahora, Felipe, en estos casos... Y así eché a Bogoliuk. Este Bogoliuk hasta ahora lo eché en el 2006. ¿El comisario? Claro, junto con De Gastaldi, el otro que aparece ahora, con el otro comisario. Hay dos de Gastaldi, dos primos. A los dos los eché en el 2006, en marzo del 2006. ¿Por qué? Porque tenían actividades absolutamente sospechosas como comisarios que nosotros no podíamos comprobar. Entonces los echamos de la policía. Decía, a mí no me tembló nunca la mano, para nada. Pero quiero ser justo. 22 años después se lo busca a Samir, que es un personaje emblemático, paradigmático. Digamos, porque él quiere ser un personaje emblemático. Ahora, yo hace tres años, van a ser tres años, dos años y pico, presenté ante la justicia la causa del decreto de Macri, por el cual los parientes de los funcionarios pueden blanquear. ¿Se acuerdan de la ley de blanqueo de julio del 2016? En diciembre sacó un decreto, y el decreto Macri decía, sí, pueden blanquear. O sea, violaba un artículo de la ley expreso. Como yo lo había presentado el artículo en esa madrugada del voto de la ley, yo me presenté, la justicia la contenciosa me tuvo dos años para decirme si podía o no ser litigante. Después la Cámara dijo que podía ser litigante. Bueno, el tema siguió, varios jueces se borraron, yo fui apelando, mientras tanto apelaba también el Ejecutivo en contra mía, está en la Corte. La Corte se lo ha mandado al Procurador Fiscal, al doctor Casal. El doctor Casal lo tiene ahí descansando al tema. Era el segundo tema que puso la Corte hace unos meses cuando dijo estos son los temas que vamos a tratar. Ahora está descansando en lo del señor Casal. El señor Casal va a ser culpable si no apura eso y se lo devuelve a la Corte, porque no es vinculante su opinión. Si mantiene esa causa ahí y la duerme, va a ser el señor Casal el que va a ser investigado. Casal va a ser el que va a ser denunciado por mí. Si no lo va a ser rápido, se lo advierto acá públicamente. Porque tarados no somos. ¿Usted piensa que la están durmiendo por el tema electoral? Por supuesto, la están durmiendo por el tema electoral. Porque es una causa pesada y es una causa que es obvia. Se ha violado una ley y hay una cantidad de tipos que han blanqueado. ¿Qué es un blanqueo? Se han amnistía a un delito. ¿No es cierto? Entonces, que han sido delictivos, tenían una parte de su vida en delito, eran delincuentes, que es el que hace delito, y que blanquearon contra la ley porque Macri se los permitió. No sabemos cuántos son, porque hay secretos sobre el blanqueo. Y cuáles, digamos, que han trascendido algunos nombres, ¿no? No, los que no pueden blanquear son los padres, los cónyuges y los hijos. Cometimos un error, debimos poner los hermanos también. Y a lo mejor algunos otros más. Pero, ¿por qué? Porque tuvimos una discusión de último momento fuerte entre lo que pretendían algunos, que era un listado enorme que incluía empresas vinculadas con el Estado, etc. Y lo que pretendían otros que no hubiera nada. Al final lo tuvieron que votar todos. Felipe, será usted que conoce tanto al campo. ¿Piensa que van a liquidar los dólares que necesita el gobierno? ¿Que le van a dar una mano a Macri? Yo hablo con la gente de campo, mucho más de lo que se cree, porque tengo viejas amistades. Muchos no piensan, igual que yo en este momento, pero sí hablamos y conocemos los temas. Yo pienso que la inestabilidad del dólar va a ser que liquiden exactamente lo que deben, todo lo que tienen comprometido. Y como la cosecha es buena, tienen un plus, tienen una ganancia, no por precio, sino por volumen, por cosecha, yo creo que van a ir por tercios. El último tercio no se va a liquidar este año. Posiblemente. O esperará las elecciones. Ahora, el primer tercio seguramente se liquida en dos meses y medio. O sea, en la tabla de salvación. Eso es lo que yo pienso, más o menos viendo las conductas de otros años. Lo que pasa es que es muy atractivo retener dólares, ¿no? Vente a la inestabilidad que hay. El plazo fijo, al ser fijo, le ata un poco las manos. El dólar es una caja mucho más cómoda en ese sentido. Felipe, digamos, usted está, bueno, es precandidato a presidente. ¿Cristina se presenta o no? Se lo tiene que preguntar a ella, Marcelo. Que lo demás son conjeturas. Yo no quiero describir lo que puede pasar. Obviamente que la incertidumbre también me gana a mí. ¿Y usted qué quiere? A mucha gente. Yo quiero ser presidente. Quisiera llegar. Las probabilidades son bajas, son bajas. Ahora, ¿qué más quiero? O mejor dicho, ¿qué quiero antes? Quiero cambiar el modelo económico y social. Por lo tanto, quiero ganar las elecciones. Y si no las puedo ganar yo, que las gane el que puede ganarlos. Y lo voy a ayudar. Eso es lo que pienso. Me siento capaz, sí, me siento capaz de esta enorme dificultad de enfrentar esto que puede ser la Argentina después de octubre. ¿Y a la baña, en masa, trabajaría con ellos? Absolutamente. No está la Argentina para decir, yo con este no, yo con aquel no. Mi único límite es el gobierno de Macri, porque estoy enfrentado con ellos. ¿Usted piensa que, digamos... Ojalá tuviera la baña el gobierno. Ojalá pudiera la baña ser un hombre que nos ayudara mucho con el frente externo, por ejemplo. Con la negociación de la deuda. Hace falta un hombre con chapa, con... Pero no quiere ir interna en el peronismo. No, la baña está equivocada respecto a lo que es la política, las dificultades de la política que son... Es la dificultad de la relación entre las personas. Las relaciones entre las personas las tenemos que trabajar mucho. Las personales y las políticas. Y la baña quiere que trabaje en otros, no sé cómo es. Está equivocado en eso. No le quita absolutamente nada de importancia a su figura desde el punto de vista de la necesidad estratégica de contar con él. Pero sí evidencia que no está para los trotes de la política, por lo menos. Felipe, la última. Lo escuchó a Dietrich. O sea, él reconoce problemas, pero dice, bueno, la gente al final va a votar todos los cambios que estamos haciendo, él habló cambio de fondo, ante la dificultad de coyuntura. Dietrich macanea. Cuando ustedes le muestran un taximetrero que es una bestia violenta que genera ese hecho, ponen riesgo inclusive a su mujer y su hija que van en el auto, creo. Y no sé si no iba una mujer y una chiquita también en el otro auto. Él enseguida empieza a hablar de la mafia de los taxis. No hay ninguna comprobación de que lo de la mafia de los taxis es cierto. Pero en lugar de decir, la gente está así y anda enloquecida por la calle, como todos lo sabemos, sabemos el nivel de violencia que hay en la calle y el nivel de alteración de la gente. Él dijo, ha estado solterados, pero se escapó para ahí. Después dice que hicieron rutas que no las hicieron. Agarren un auto y traten de llegar a Pergamino y díganme, ¿cuándo la ruta deja de ser doble? Un poco después de Capilla del Señor. ¿Kilómetro? ¿Kilómetro 80? ¿Kilómetro 90? Entonces Pergamino. La ruta 7 va a llegar a Junín. ¿Cuándo va a llegar a Junín? La ruta 7 no llega a Carmen de Areco. La ruta 7 llega apenas a San Andrés de Giles. Yo conozco la provincia, que no me vengan a camelear. Ahora acá dice cualquier cosa. Hemos inaugurado una nueva aerolínea. Tres aviones tiene. Parece el ministro del aire. Ahora, en tierra están los colectivos. En tierra están los colectivos de larga distancia que tienen un drama muy serio. Un drama económico muy serio. Y que son los que usa la gente humilde para viajar y volver al interior de la provincia. Quiero decir, se le pregunta sobre algunas cosas. Pero ¿cuál es el principal problema de la gente con el transporte? Obviamente las tarifas. ¿Y por qué? Por el costo del gasoil y de nafta. ¿Y por qué? Por el costo del petróleo y del gas. ¿Y por qué? Porque el señor Aranguren decidió, les dio 11.300 palos, 11.300 millones de dólares en tres años, por encima, me estoy hablando del sobreprecio, de lo que se pagaba antes. Y sacando vaca muerta. Vaca muerta está bien, que se le pague más. Digamos, saquemos vaca muerta, 10.300 millones. 10.300 millones de dólares. Entonces, él habla de los bolsos. Cuando está arrinconado, habla de los bolsos. Claro, es fácil hablar de los bolsos de López. Es cinematográfico. ¿Y los 10.000 millones? ¿Y los millones del correo de Macri que quedaron en la nada? ¿Los 70.000 millones de pesos? Entonces, digamos, existen los amides, pero también existe el guante blanco. Tenemos que cerrar. Usted dijo que su límite es Macri. ¿Y del otro lado, su límite es Cristina? No, no tengo límites. No. Bueno, a mí me interesa muchísimo ganar y Cristina tiene la mayor parte de los votos del peronismo. El kinerismo es una porción muy grande del kinerismo, del peronismo. Y nosotros queremos hacer un frente que supere eso. Por lo tanto, yo me fui del Frente Renovador porque no pongo ese límite. No pongo ningún límite. ¿Quiere que sea Cristina? No, no pongo límite, que es distinto. Bien. Gracias. Felipe, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, hacemos la pausa. Después la lista de los espiados. Así es. Y va a estar el juez Carsoglio que dice que a él lo fueron a apretar, aparentemente el AFI. Vamos a preguntarle. Eso y otras cosas más al juez. Viene la bomba, ¿eh? Sí, mirá, estamos muy puntuales. Misión imposible, llama la bomba de esta noche. Ahí está, ¿eh? Y súper puntual, ¿eh? Mirá, amor. Y porque no está Marina Biuso, entonces. Hay que grabar esto, ¿eh? Hay que grabar y matárselo a Marina. Sí, exactamente. Cuando vuelve, Marina, además. Vuelve, dejála. Dejála porque después esas cosas que tirá para arriba, fueron los ganas de nosotros. Sí, ya sé, ya sé. Bueno, en un ratito la lista... De la gente espiada en la Argentina. Te vas a sorprender a cuánta gente se espía. Efectivamente. Jueces, sindicalistas, políticos, funcionarios. En un ratito. Y ahora la bomba. La bomba, misión imposible le pusimos, ¿no? Sí. No, Marcelo, por favor, no me diga que ahí vienen los problemas. No, porque el martes fue la última revés del gabinete con Dujovne, que dijo a varias cosas. Mirá, esto es imposible hacer, esto es imposible. Y tiene la misión, viajó a Estados Unidos, de hablar con Cristian Lagarde y a ver qué es lo que el fondo puede flexibilizar para tratar de tomar algunas medidas que reactiven la economía. Ahora, Marcelo... Es una misión imposible. No, pero por lo que estamos viendo. Ahora yo te digo una cosa, a ver cómo se puede entender esto. ¿Va a ser único con el fondo? Esta semana el fondo, no sé qué dirá Macri de esa lista, pero nos puso una lista. Primero Venezuela, la respuesta Zimbabue, Sudán, Irán y nosotros. Sí, y te digo que estábamos beneficiados porque nos pusimos una inflación de 30 y uno. Y además dijo que los problemas de economía internacional se debían a la Argentina. Bueno, con amigos así. Entonces sí es una misión imposible. Pero es una misión imposible, pero te digo una cosa. Hay un gran apoyo a Estados Unidos. Sí. Y yo creo, viste, que Lagarde, en la medida de lo posible, va a hacer la vista. En la medida de lo posible porque el staff del fondo, hay una interna, el staff del fondo no quiere saber nada porque el staff del fondo cobra, digamos, los economistas, sueldos fenomenales, jubilaciones fenomenales y no quieren quedar pegados con cosas que ellos ven que pueden andar mal. Y por eso después hacen documentos diciendo, bueno, cuidado con esto, cuidado con lo otro. Porque vos siempre hacés la diferencia entre Lagarde y que se reúnen con Macri y todo eso y los que hacen... A ver, la idea es, bueno, vayamos al límite del fondo y que el fondo que nos permite hacer unas cosas. Yo lo veo bastante difícil, sobre todo, todo lo que tenga que ver con menos recaudación. O sea, por ejemplo, vamos a bajar los impuestos de X. Esa no la veo. No la veo más gasto. Vamos a dar un reembolso a la exportación de auto, ponele. Eso no la veo. Todo lo que sea platita, el fondo le va a decir no. Vos sabés que cuando mencionabas recién que la Argentina afecta a todas las economías mundiales, es como que la Argentina es un gran agujero negro. Que estamos ahí, que nosotros ocupamos a todo el mundo. Qué gran descubrimiento. Qué gran descubrimiento de los científicos del CONICET, ¿no? Ah, no, me avisan por cucaracha que no tienen tanto presupuesto para hacer este descubrimiento, pero bueno. Igual que tomen este ejemplo, científicos del CONICET, que hemos blanqueado el agujero black. O sea, antes estaba el agujero negro, pero ahora lo estamos viendo, Marcelo, Edgardo. Ah, es logro de este gobierno. Y por supuesto, que lo estamos viendo, que lo estábamos visualizando, que antes estaba oculto, pero ahora lo vemos. El problema es que no vayamos por el agujero, ¿no? Bueno, siempre está esa posibilidad. Pero si nos vamos por ese agujero, que sea con alegría. Pero nos comprometemos a achicarlo de manera gradual. ¿Eh? ¿Ves? Así. Bien. Tenemos que hacerlo de a poquito. ¿El agujero negro del universo lo va a achicar? De a poquito y gradualmente. Ahora, Mauricio... Y antes la voy a mandar a Pato Bullrich a averiguar si ahí no está el gordo mortero, que lo estamos buscando desde el 2017. Y no lo encontramos, por ahí se fue. Que ese señor por ahí se metió ahí. A ver, la verdad es que, Marcelo, Edgardo, ¿cómo están, locos? Sí, Sergio, ¿cómo andas? A ver, el agujero negro se tragó a la ancha avenida del medio, ¿no? Sí, sí, es verdad, tiene razón. Y ya que está en el exterior, voy a proponer una medida. A ver. Hay que ponerle un impuesto, porque está afuera, y le tenemos que poner un impuesto al agujero negro, porque tiene que venir al país ese agujero, ¿entendés? Ojo que si se lo va a cobrar más, se lo chupa a usted el agujero negro, ¿eh? Ah, y cómo te gusta chupar a vos también. No te hagas que sos de Quilmes y también te gusta el chupi, ¿eh? Qué chicanero que estás, ¿eh? Yo creo que la gente, Marcelo Edgardo, no quiere tener más un agujero negro ni en el bolsillo ni en el corazón, quiere tener ese agujero lleno y lleno de pesos que yo se lo voy a poner, ¿dónde vas? Bien, bien, bien. ¿Y sabés qué es más grande que el agujero negro? ¿Qué cosa? El ego de la baña. Bueno, no le voy a contestar esa chicana a Massa, cuando él logre crecer al 9% anual, más o menos estaremos en las mismas condiciones, en lo micro y en lo macro. Roberto, ¿no va a internas? Bueno, vamos a lograr un consenso. El consenso es que todos me voten a mí y recién a ir y a esa interna. Roberto, viene el frío ahora, ¿eh? Va a cambiar, va a tener que cambiar el vestuario. Sí, ya le pedí a mi asesora de vestuario, que es Matilda Blanco, que me cambie el tema de las sandalias por unos zapatos, unos mocacines, como los que usaba Néstor. Bien, bien. Bueno, pero no, no me llamaron a mí para privatizar ese agujero negro, por favor, Marcelo. Claro, claro. Yo la verdad es que cuando vi... ¿Qué podemos hacer, Carlos, con el agujero negro? Bueno, yo cuando vi esa foto me emocioné, me acordé, ¿sabes de qué? Esas naves espaciales se van a remontar a la atmósfera, de ahí en más la estratosfera, de tal forma que en una hora y media estaremos en Corea, Japón o en cualquier parte del mundo. A sus naves se las tragó el agujero negro también, ¿eh? Sí, bueno, pero... Usted las tenía, pero no sabía lo del agujero negro. No, yo tenía la Ferrari. Ah, también está en el agujero negro. En una hora y media estaba en el agujero negro, ¿eh? Bueno. No, por favor. No, 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 no. Tranquilo, tranquilo. Bueno, recuerden que está Zulemita, así que va a continuar. Bien, la estamos invitados. Se imagina el país hermoso que viene en el futuro, Zulemita, Máximo, Ricardito, Alfonsín, no sé, pasaporte al día tengas, ¿eh? Bueno. Carlos, estamos invitando a Zulemita, ¿eh? Así que en cualquier momento la tenemos a ver. Sí, pero no, 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 no. Me dijo que no quiere venir a dos voces porque son dos machirulos que la van a piropear mucho. No, no, pero está Marina Viuso. Medio babosos son ustedes. No, está Marina Viuso. Sí, ¿cuándo vuelve Marina? Por favor. Eso queremos saber. Está en el agujero negro. Está en el agujero negro. ¿Usted sabe? Bueno. Sí, ¿qué? ¿Cuándo viene Marina? No, me dijeron que está en el exterior. Y yo vi su historia de Instagram. Parece la época del uno a uno, recorriendo Europa, a todos lados. Y bueno, que pagan bien acá. Y sí. Medio policía usted, Carlos. ¿Por qué? No, digo por Marina. ¿Me dice vigilante? A mí, no. No, yo soy de stalkear, sí. Ver las redes sociales, ustedes no. Bien, bien. No se hagan, que tienen cuenta en Instagram, ustedes doy, se la pasan, viendo el perfil de Nicol Neumann y todo eso. Y de otras. Y de otras tantas, mirá. Bueno, Carlos, me gusta porque me gusta que, viste, está al ritmo de la economía de ajuste, ¿no? Ahí con las caretas que las tiene en la mano. Pero, por favor, ¿cuándo van a tomar una medida liberal en serio, Marcelo? Es lo que yo me pregunto. Pero, ¿cuándo privatiza, no sé, el correo, Mauricio? ¿Otra? Y ya que se fue de gira el papá, que lo privatice, ¿o no? Carlos, pero Mauricio era muy amigo de usted y era muy seguidor, lo admiraba. En los 90 me admiraba y decía que era el modelo que había que seguir. Y ahora está tomando medidas que tomaría Raúl Alfonsín, por favor. Congelamiento de precios, ¿qué es esta? También, en plan primavera, ¿te acuerdas? Sí, no, una vergüenza. Tendría que volver a su ruido Jesús Rodríguez. Usted era muy amigo de Samide, ¿eh? Con esto vamos a terminar. Un besito para el turco. Un amigo. Si yo fuera presidente estaría libre, por favor. Ahí está, el humor de Ariel Tarico, ¿eh? Imperdible. Quedate, Ariel, quedate que después del cierre vamos a hacer algo. Bueno, nos vamos a meter con un tema durísimo, que es el tema, a ver, que es recurrente, que es el tema de los espías. Y hay una lista de gente importante que ellos mismos dicen, a mí me están espiando y han hecho la denuncia, en algunos casos públicos, en algunos casos directamente ante la justicia. Es preocupante, Marcelo, cuando ahora ustedes vean los nombres de la gente que sospecha que está siendo espiada en la Argentina, ¿por quién, como dijiste vos al comienzo? No se sabe. O sea, vamos con la primera, a ver, este, la primera... Ahí está, ahora bien, ahí está, está el ojo del espía, ahí está, Elisa Carrió. Elisa Carrió, ¿eh? Ella se viene quejando hace mucho tiempo que la espían. Mirá, la última vez que vos la entrevistaste acá en enero, dijo, me pusieron la federal para escucharme, me pusieron la policía a 70 metros para escucharme y se lo dije al jefe de la policía federal, te lo dijo a vos estas declaraciones, ¿no? Este, y ahora dijo ahora que había que anular la AFI directamente. Sí, ella está, a Magdalani le apunta, ella está contra la AFI. Efectivamente. Tenemos otro caso también importante, o sea, Elisa Carrió es una... Creó el camiemos. Sí. Hugo Moyano, la otra cara. Enfrentado con el gobierno, la otra cara, además enfrentado con Elisa Carrió. Efectivamente. Bueno, que dice que Macri lo estaba escuchando y lo estaba persiguiendo con el objetivo de tratar de sacarlo del juego. Y que vaya a preso. Y hizo una denuncia judicial. Sí, exactamente. O sea, no es que dijo, declaró, no, hizo una denuncia judicial. Fijate que dos personas que están totalmente... Claro, o sea, los servicios, ¿viste? No le importa hacia dónde van, ¿no? Rosati, ojo, ves. A ver, miembro de la Corte Suprema de Justicia. Tienen datos concretos de que han sido investigados. No, aparentemente en dos momentos. Sí. Momento cuando ingresaron a la Corte Suprema y ahora, últimamente, cuando hubo una serie de fallos polémicos. Los inversos, claro, para el gobierno que le molestaron. Tienen datos, todavía no se presentaron ante la Justicia porque se tendrían que presentar ante Ramos Padilla y todavía su fuero no está, viste, hay un cuestionamiento y se tiene... Pero tienen datos de que fueron perseguidos, escuchá esto, Edgardo, cuando salían del país. A ver qué es lo que hacían. Qué es lo que hacían, con quiénes se reunían. En el caso, aparentemente, de Rosati hizo viajes más, digamos, locales, de tipo Uruguay, ese tipo de viaje, Brasil. Y en el caso de Rosencrantz... El presidente de la Corte, de buena sintonía, se supone, con el gobierno. Viajes más, digamos, extra zona. O sea, viajes al Caribe, aparentemente, cosas de vacaciones y cosas de trabajo. Pero, o sea, dos miembros de la Corte. Presidente y uno de los miembros que también sonó como presidente. Y el quinto, digamos, porque la lista sigue, ¿no? María Eugenia Vidal está furiosa con eso, ¿no? Además, que haya trascendido su gobierno es lo que impactó mucho en Casa de Gobierno, en la Casa Rosada. Bueno, inició una investigación propia. Sabemos que cuando ella se enteró que lo estaba investigando, tuvo una conversación muy dura, muy dura, con Mauricio Macri, porque acusó directamente a la AFI, esta información que tenemos. Y por ese motivo fue que Macri fue a la reunión, como para sellar a la reunión de Chapalmalata, ¿verdad? Y sacó la selfie. Igual ella pidió que se investigue. Sí, sí, sí. A su propia gente que investigue. Y a ver, y mostramos así un pantallazo del gabinete, porque hay algunos ministros que no lo dicen, pero que también se sienten investigados. ¿Por quiénes? Algunos dicen, bueno, Elisa Carrió habla de la AFI, Moyano también, Vidal no. En la Corte se habla, y la información que yo tengo es que uno de los dos dice, para mí es la AFI. Otro dice que son, ¿viste cómo se llama? Inorgánicos. Sí, inorgánicos, sí. Que responden a la AFI, ¿no? Sí. O bueno, hay muchos servicios de inteligencia. O los que pertenecieron a la red oficial de inteligencia y que después se fueron a hacer su negocio en el mundo privado, o a aquellos, como vos decís, inorgánicos. Está bien. Y hoy, en Dolores, Edgardo, bueno, declaró el fiscal Bidone que se presenta como arrepentido, es un caso único. Sí, porque a ver, yo te voy a decir que un fiscal que se supone que tiene que investigar hechos de corrupción, que se presente como arrepentido, la verdad que... Y hizo declaraciones muy, muy fuertes, ¿no? Sergio Farella estuvo con él. Dale, vamos con él. Dale, Sergio. ¿Qué tal, chicos? Sí, así es. Una declaración muy larga. Estuvo más de cinco horas el fiscal Bidone. Ya declaró el día lunes. Todavía no sabemos si va a ser arrepentido. Una declaración donde él dice, estoy convencido, estaba convencido, que Marcelo D'Alessio era de la Agencia Federal de Inteligencia. Por eso justifica el hecho de haberle dado información sobre intervenciones telefónicas, sobre movimientos migratorios. Y pudimos saber que lo que declaró el fiscal Bidone es que la propia Agencia Federal de Inteligencia, integrantes de la Agencia Federal de Inteligencia, fueron quienes les presentaron a Marcelo D'Alessio. Por eso él dice, me habilitaron a D'Alessio y cuando empezamos este intercambio de información, bueno, ahora resulto implicado en esta causa. Él se presenta como una suerte de víctima. Por ese lado viene su... Ahí se cortó. Sí, ahí se cortó. Vamos a tratar de restablecer porque además Sergio tiene una primicia con respecto a un dictamen que va a ser Ramos Padilla, que puede agrandar aún más este escándalo de los espías. Sí, ya vamos a retomar enseguida. Era muy curioso, Marcelo, lo que pasó hoy porque Sergio estaba detrás del fiscal una vez que había declarado y el fiscal estaba con un abogado. Y es raro porque un fiscal que sabe cómo moverse no quería hablar nada sin ver qué le decía el abogado. Se ve que, digamos, como dijo Sergio, una situación muy delicada donde no sabe si lo van a tomar como arrepentido. Mientras tomamos contacto con Sergio, vamos a hablar con el juez Carzoglio, que, bueno, él ha declarado que... No sé, doctor, ¿qué pasó con la AFI? Bueno, fui visitado oportunamente por dos personas que se dijeron miembros de la AFI, doctor de Estefano y contador de Pascales, que me visitaron demostrando o transmitiendo el interés del presidente de la Nación de tener a Pablo Moyano. Este contacto no fue repentino, sino se manejó de la siguiente manera. Allá por mediados de agosto del año pasado se comunica un fiscal de la NUS con un auxiliar letrado mío, Mariano Albanese, y le indica que, le dice que tiene que hablar con él. Bueno, me plantea, Mariano me plantea la situación, le digo, mirá, debe ser para ofrecerte algún trabajo, vos estás cripto en este juzgado, anda a hablar con esta gente, si te ofrecen un trabajo, aceptalo, un trabajo mejor. Dice, no, doctor, ¿sabe qué pasa? Que usted como un padre para mí, yo no me quiero del juzgado. Le digo, mirá, vos andá, escuchá y después venís acá y lo charlamos. Bueno, él va, a la hora y media vuelve temblando, me dice, doctor, usted no sabe lo que me pasó. Digo, ¿qué te pasó? Estaba estacionando el coche, se me metió el fiscal en el coche y me dice, esta conversión que vamos a tener, no la hagas trascender, porque si la haces trascender, yo voy a negar todo lo que vos, todo lo que te dije. El presidente de la Nación quiere hablar con el doctor Carsogli. Bueno, le dije, Mariano, el doctor Carsogli es una persona que habla con todo el mundo, su despacho de puertas abiertas, recibe el mediodía de su gestión, recibe gente, abogados, partes, imputados, colegas de la justicia. Creo que no va a tener problemas, pero voy a consultarlo. Viene acá, Mariano me transmite la inquietud, y le digo, por supuesto, que si el presidente de la Nación quiere hablar conmigo, sería un gusto para mí porque tengo algunas cosas que transmitirle, porque estoy profundamente preocupado por el país. Bueno, le transmitió la contestación y a los dos o tres días se contacta conmigo el doctor Estefano a través de WhatsApp, y quedamos en reunirnos en mi juzgado, reunión que se concretó unos días después y en donde él vino con el contador Di Pascuales. O sea, ¿quiénes fueron al juzgado? El doctor Estefano y el contador Di Pascuales, que se identificaron como miembros del AFI, y me dice, mire doctor, lo venimos a ver porque el presidente está interesado en detener a Moyano. Digo, antes que nada me dice, ¿usted qué quiere? Me dice. Digo, mire, yo lo que quiero es hablar con el presidente de la Nación para tratar de convencerlo de que este país él solo no lo maneja. Dice, bueno, no hay ningún problema, pero tenemos que solucionar el tema de Moyano. Digo, bueno, una vez que me llevé el expediente, el expediente no estaba en la Vellanera, estaba en Loma de Zamora. Estaba interiorizado, yo que había unas gestiones de agentes de inteligencia con respecto al anterior juez de la causa, el doctor Vitale, que tengo que señalar que ha colaborado con nosotros, o ha colaborado conmigo, para sobrellevar todo esto, que me anticipó, que a él había tenido que ir al AFI para tener una reunión con él. O sea, que de esta gente del AFI le pidió a usted de que... El presidente de la Nación tenía interés de que Moyano estuviera detenido. ¿Y usted averiguó si esta gente en verdad había tenido una orden o si eran, digamos, inorgánicos? No, no, no. Yo me atuve a lo que ellos me manifestaron y Pascuales me dice, estamos obsesionados con la detención de Moyano. Doctor, me disculpe, volvemos con Sergio. Sergio, bueno, además, va a haber un fallo del juez Ramos Padilla. ¿De qué se trata eso? Sí, así es, Marcelo. Mañana jueves, a más tardar el viernes, una resolución de muchísimas páginas del juez Ramos Padilla donde va a procesar al supuesto abogado Marcelo D'Alessio. Va a ser con prisión preventiva. También va a procesar a los demás detenidos. Recordemos que hay dos excomisarios, un prefecto que fue indagado, prestó declaración indagatoria en el día de hoy, son parte de los acusados. La situación de Stornelli pendiente de lo que pueda decir la Procuración General de la Nación. Luego recibiré el descargo del fiscal de por qué no asistió a las cuatro indagatorias. Y atención porque va a haber muchísimas consideraciones. Entre ellas, Marcelo, la información que Marcelo D'Alessio repartía a diferentes dirigentes políticos. Todo eso lo está redactando el juez Ramos Padilla y es inminente esta resolución que, te repito, en el día de mañana o el viernes va a ser de alto voltaje político lo que escriba el juez en esa resolución. Sergio, ¿qué es esa información que repartía a los políticos? Si lo podés ampliar un poquito. Sí, es información sobre, sobre todo, dirigentes opositores, información sobre diferentes causas de corrupción en donde, según se sospecha, D'Alessio le daba información a estos dirigentes. No olvidemos que fue D'Alessio el que llevó a un dirigente de PDVSA, que según se sospecha la justicia, como se dice vulgarmente, quebrado, es decir, extorsionado por parte de D'Alessio, a la justicia. Declaró en la fiscalía de Stornelli, es uno de los hechos por los cuales fue citado indagatoria el fiscal federal. Así que va a ser una resolución de alto contenido político. El día de mañana, a más tardar el viernes, se va a dar a conocer este fallo. Bien, Sergio, bueno, realmente información caliente de allá, con lo que declaró Bidone, esto que nos está anticipando. Sergio, gracias, ¿eh? Igual nos mantenemos contacto. Bueno, estamos... Seguramente, porque mañana va a haber otras declaraciones. Bien, estamos con el juez Carzoglio, estamos con Diego Raidán, que es abogado también. Ahora, doctora, pero igual usted hizo exactamente lo contrario a lo que le dijeron esos miembros de la... Bueno, porque... Algunos dicen que usted arregló con Moyano. Sí, justamente, cuando me transmitieron la inquietud, la presento inquietud del presidente, le digo, mire, no hay ningún problema, una vez que tenga la causa y que tenga el pedido de detención de parte del fiscal escalera, yo voy a evaluar los elementos que trae la causa y voy a resolver en consecuencia. Bueno, antes de irse, me dice, lo que podemos hacer nosotros es facilitarle a usted un borrador de orden de detención para que su trabajo sea más liviano. Digo, bueno, no hay problema, tráiganlo o mándenlo. A las dos horas, vino una secretaria con un sobre cerrado, donde dentro del sobre había un borrador de esa orden de detención, de la cual yo tenía conocimiento que ya al juez Vitale le habían dado un borrador de orden de detención, pero el juez Vitale objetó la misma y evidentemente no estuvo de acuerdo con tomar esa medida porque en ese momento él tenía esa causa. Ahora, cuando la causa viene a mi juzgado, ahí sí ya viene la orden de detención del fiscal escalera y resolvo como resolví. Ahora, vio lo que dijo Marcelo, en ese momento se dijo, no, en realidad lo pudiera depresionar, pero el juez arregló como llano para no detenerlo. No, 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 jamás no, además conmigo no hay presiones. Hace 10 años que ingresé en la justicia, he tenido presiones durante el anterior gobierno y conmigo no va la presión. Yo entré más bien de grande ya a la justicia y me propuse trabajar por mejorar la administración de justicia, por defender la independencia del Poder Judicial y dar una señal desde la justicia de que no todo estaba perdido. Ahora, doctor, dos cosas. O sea, no hay ninguna, más allá de que estos supuestos agentes de la AFI, no sé si se identificaron, si demostraron algún documento, no hay ninguna conexión. Ellos dijeron que venía de nombre de Macri, ahora no hay pruebas de eso. No, pues de eso no hay ninguna. Están las manifestaciones de ellos. Y la otra que quería preguntar, porque en torno a un poco a lo que decía Edgardo y la acusación, porque usted habrá dicho que muchos en su momento usted falló a favor de Moyano, y no, este arregló con Moyano. Bueno, usted tuvo una reunión, creo que el 9 de noviembre, con Hugo y con Pablo Moyano. No, no, de mí totalmente. ¿Desde varias horas? No tuve ningún tipo de contacto con ellos. Claro, más a consecuencia de eso, perdón, pero a consecuencia de eso que usted le está preguntando, nosotros presentamos un avias corpus al día siguiente que salió la información en el canal A24, solicitando que nos digan dónde tramitaba esa causa a los efectos de podernos presentar y hacer la defensa correspondiente y ponernos a derecho. Se nos informó que no había ningún tipo de causa y esa información proviene de la misma Fiscalía General de Loma de Zamora, motivo por el cual esa información, no sé si es cierta o no es cierta. Claro, por eso le pregunto. Sí lo tenemos documentado, de que al solicitar, si esa investigación estaba tramitando en un juzgado, en una fiscalía, se nos manifiesta que no. Digamos, la información, creo que en ese momento se dijo que había surgido una escucha telefónica a Pablo Moyano legal que había dispuesto el fiscal Escalera, creo. Y que en esa conversación Pablo Moyano dice, sí, estuvimos con el doctor, y que incluso hablaba, bueno, no sé, que habían tomado champán, digamos. Sí, la escuché esa conversación. Sí, justamente esa misma comunicación es donde hicimos la presentación y donde no tuvimos información. Incluso me crucé con el fiscal Escalera y le pregunté por la misma, a lo que me hizo referencia que no, o sea que no tenemos información. Doctor, Carzoglio, usted en todo este tema de Moyano tomó una actitud que fue muy criticada por los medios cuando se nos prohibió a todos los medios y periodistas hablar de Roberto Petrov, el barra de Independiente. Sí. Bueno, eso fue... ¿Usted no se arrepintió de eso? No, porque el juez debe tomar la resolución, si la toma es a través de su firme convicción, convencido, y la toma en función del panorama que planteó la letrada de Petrov en su pedido, en su escrito. Entonces el juez es... Pues se lo tomó como un acto de censura hacia los medios. Bueno, esa es una evaluación que ha hecho ADEPA, por ejemplo, y el periodismo, pero el juez toma decisiones y son decisiones para respetarlas. ¿Pero y por qué la tomó? Porque es medio racional eso, me ha visto como un periodista. La tomé, la tomé, yo tengo muchos amigos periodistas, ya les agradecemos nosotros el habernos invitado, tenemos contacto con todo el periodismo, pero en ese momento, a través del pedido de la letrada de Petrov, yo evalué que correspondía no hablar sobre Petrov ni la familia de Petrov. Esa es una resolución judicial. Esa resolución judicial sí causa... Pero no entiendo el motivo por qué, digamos. La verdad, porque de última yo podía hacer referencia a Petrov sin mencionarlo, es medio absurdo. Repito, yo tomo resoluciones en función de lo que me plantean las partes. Mis resoluciones, si causan algún tipo de gravamen, también pueden ser revistas en una segunda instancia. Acá, en este país, tenemos que acostumbrarnos a respetar las decisiones judiciales, respetar al poder judicial. Pero esa, le digo, parece bastante irracional. Bueno, es su parecer. El juez en ese momento resolvió eso. Y eso es para respetar. Si uno se siente agraviado por esa decisión del juez, tiene todos los medios. No, imagínese que igual le pasamos a Luciano Petrov hablando del Barra Brava, etc. Usted fíjese, en 10 años de administración de justicia, cuántas quejas de ese tipo he tenido en mi trayectoria. Entonces vienen las claras que mi proceder, en todos y cada uno de los actos que se sometieron a mi consideración, ha sido imparcial. Le agradecemos a los dos. Entonces, ¿cómo está el tema de la denuncia sobre el espionaje? Eso, justamente. Respecto a la denuncia del espionaje, hace 5 meses hicimos la denuncia. En el día de ayer tuvimos que hacer una manifestación espontánea en la misma fiscalía, que bueno, está escrito acá justamente, donde presentamos los dos borradores. Uno de los borradores, que es el que hace mención el doctor, que recibió él por estos presuntos agentes del AFI, que hace 5 meses lo denunciamos y todavía no tenemos ningún tipo de resolución ni se tomó ningún tipo de medida. Y el segundo borrador, que es el borrador que había recibido, habría recibido al doctor Vitale también, y también lo citamos a prestar declaración. Bien. Los dos. Gracias a todos por estar aquí. Gracias. Hacemos una pausa, después no sé quién vendrá. No sé, porque tiene tantas sorpresas, Tarico. El hombre de las mil caras. De las mil caras, sí. Ya venimos. ¿Necesita renovar el parque automotor de su empresa? Piense solo en el especialista, Adrián Mercado. Adrián Mercado, número uno en subastas industriales. Hoy es momento de descubrir. San Juan celebra los vínculos. Venite a San Juan. No podés estar en todas. Necesitás Tango Gestión. Tango Software. Crecer es posible. Bueno, estamos con Ariel Tarico. ¿Cómo les va? Vieron que salí después de los auspicios. Sí, claro. Gracias a las empresas que han apostado a mi marca, a mi nombre. Así que, bueno. Bien. Bueno, hay muchos políticos que te quieren hacer competencia. Sí, sí. Voy a denunciar, porque esto es una competencia desneada. Una campaña a denunciar. Esto es una competencia fea la que están haciendo. Porque están haciendo videos más graciosos que lo que puedo generar yo, o Freddy Villarreal, o Fátima Flores. Y lo hacen en serio. Es terrible. Bueno, yo acá tengo una prueba. Vamos a verlo al Adolfo. A ver. ¿Te gusta comer asado? Claro, a mí también me gusta comer asado. Pero el asado lo tenemos que comer acompañado de verduras. Por eso yo tengo mi huerta, mis rúculas. ¿Sabes lo que es una rica ensalada de rúcula? O al tomate ponerle al albahaca. Es espectacular. Y así hacemos una dieta equilibrada. Carne, fruta, verdura, huevo. Una dieta saludable. Mándame una receta de una comida saludable que a vos te guste. Hola, hola, muchachos. Qué lindo. ¿Cómo están? Bueno, está comiendo saludable, pero la panza que tiene no indica eso. A ver, esa es la buena vida y la poca vergüenza, Marcelo. Esa es la dieta de senador. Sí. Que es la dieta que engorda. ¿Qué le agrega la rúcula a usted milanesa? Bueno, no, la rúcula a mí me gusta como está ahora. La 44, 45, se va a ir a 50, dice la rúcula. El verde le gusta a usted. A mí me gusta el verde. La lechuguita. No sé si vieron el fondo, que es la provincia de San Luis, que es toda mía. No es de mi hermano el Alberto. ¿Cómo es? Es mía. Y por eso le pido a mi hermano el Alberto que este año ceda. Alberto dice que es mía. Y me deje a mí ahora. Y que usted se llevó 14 palos, 15. Pero, por favor, no pueden creer las estupideces que está diciendo este señor. Yo lo desconozco. Si antes nos llevábamos bárbaros, co-gobernábamos la provincia, y ahora las quiere todas para él, no puede ser. Y bueno, ojo con los Omni, a ver si chocan algunos en San Luis. ¿Te acordás los Omni? Gracias, Tariqo. Ariel, vas a tener que laburar porque te están haciendo mucha competencia. Sí, es terrible, es terrible. Pero vamos ahora que se viene hora 25. Primero Franco Mercuriani. Primero Mercuriani. Espero que me deje buen rating. A las 12 venimos. A las 12. No te anticipes. Viste que todos le echamos la culpa a la anterior. Sí, sí. No te anticipes. Si me va mal, es culpa de Mercuriani. Fuck you. Bueno. Nosotros nos vamos, nos reencontramos el miércoles próximo, como siempre, en nuestro compromiso con vos. Estamos por ahí de la copa. Ja. ¡Suscríbete al canal. Gracias.